Vamos a iniciar de inmediato con todo el contenido informativo. Lamentablemente se siguen registrando hechos de violencia y vamos a hablar de la ubicación de un cadáver en la carretera interamericana y nuestra compañera Luisa Velázquez nos tiene todos los detalles acerca de este hallazgo. Adelante Luisa, bienvenida. Así es compañeros de TN23, muy buenas tardes. Y es que hoy en horas de la mañana se registró un macabro hallazgo. Esto en el kilómetro 25 de la ruta interamericana donde cuerpos de socorro de bomberos municipales departamentales llegaron al lugar y al momento que llegaron a ese punto exacto pues pudieron percatarse de un cuerpo que se encontraba a un costado de la carretera con los pies y las manos atadas. Asimismo en el pecho tenía esta persona fallecida un letrero donde decía esto les pasa por andar con el smoking. Y es que recordemos que este caso pues podría estar vinculado a uno que se dio recientemente esto en la colonia carolingia de la zona 6 de Misco donde también aparecieron dos mujeres atadas de pies y manos con un letrero similar. Es importante mencionar en este caso que los cuerpos de socorro señalaron que el cuerpo se encontraba con múltiples señales de violencia. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil así como fiscales del Ministerio Público para recabar algún tipo de indicio que pueda dar con los responsables de estos crímenes que se han venido cometiendo durante los últimos días. Es importante mencionar también en este caso que según las autoridades esto podría tener algún tipo de relación con una rivalidad entre pandillas pero serán las autoridades correspondientes quienes determinarán si esto es verídico o no. Asimismo pues los cuerpos de socorro al momento que llegaron le revisaron los signos vitales a esta persona sin embargo ya nada pudieron hacer ya que aparentemente a eso de las 3 o 2 o 3 de la mañana fue que llegaron a tirar este cuerpo a ese sector y pues serán las cámaras de vigilancia quienes ayudarán a la investigación por parte de las autoridades. Esta es la información que tengo de momento amigos de TN23, muy buenas tardes. Luisa Velásquez, muchísimas gracias por el contenido informativo. Lamentablemente como lo mencionábamos son varios los hechos de violencia que se han registrado a lo largo de esta semana, se han reportado más de 10 casos similares y las autoridades continúan la investigación de este caso. Parte de la primera hipótesis es que posiblemente sean pues rivalidad entre pandillas sin embargo son extremos que las autoridades están investigando en este momento.